Parceros, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. El día de hoy, después de una semana de descanso en la cual no editamos nada, ni subimos nada, ni hicimos videos en vivo ni nada, tanto por trabajo porque estuve en Shanghai haciendo un montón de cosas para el canal y reuniones súper locas con AliExpress y trabajo que estuve haciendo allá, pues decidimos tomarnos esta semana para hacer un montón de planeación. Y ahora tenemos 5 juguetes para mi gato. ¿Por qué? Pues porque amo mi gato y porque quiero ver si le gustan estos juguetes. Y cada uno de estos juguetes cuesta menos de 15 mil pesos o 4 o 5 dólares más o menos. Entonces, sin más esperar, comenzamos. Y entonces, parceros, vamos a empezar con el primer regalo para Red y es esto. Esto es como, no sé, algo que se pega a la pared a través de estas cositas, como estas chupitas, se ponen hacia la pared y el gato va a poder jugar a través de estos espacios acá con estos ping-ponges que están adentro y los va a mover de un lado para otro tratando de sacarlos. Esto tiene un costo de 11 mil 94 pesos o 3,03 dólares, lo cual es bastante económico. Vamos a ver si funciona ahorita cuando terminemos de verlos todos y después vamos a probarlos uno a uno con el gato. Siguiente. La siguiente es esta caja que tengo que armar y ya les mostraré cómo se hace. Esta caja, pues, es de cartón y tiene como unos gatos impresos ahí todos locos. Y la idea es que algo va a salir desde acá y el gato va a tener como que presionar, creo, algo para que salga. No sé cómo funciona, estoy seguro. Ya miramos cómo va a funcionar. Cuesta 10 mil pesos o más o menos 2 dólares 74 centavos. Pues, nuevamente, es cartón, así que en construcción no tiene mucho que decir, es bastante liviana. Y también ya ahorita la vamos a probar. Siguiente. ¡Ja! Esto es como una torre de pelotas de... ¿Qué es eso? No. Ok, esto es un juguete para gatos que tiene ping-ponges acá y se pueden mover libremente. Bien, tiene 1, 2 y 3. Y acá esto tiene un cascabel adentro que se mueve. Entonces, absolutamente cualquier movimiento que haga el gato acá, pues, va a ser como atractivo porque hay movimiento y hay sonido. Entonces, la construcción es en plástico y, pues, estos de acá, los ping-ponges de acá, se pueden sacar y reemplazar. Si ustedes, digamos, el gato daña esto o ustedes los pisan porque se pueden sacar y el gato muy seguramente los va a sacar, ustedes pueden cambiarlos para un ping-pong normal. Entonces, por acá, y ya. Cuesta 10,000 pesos o más o menos 2 dólares y 74 centavos. Vamos a ver si funciona ahorita junto con todos los demás. Se me olvidé decirles. Hay una noticia muy importante y es que el 53% de personas que están viendo este video no están suscritas. Entonces, no sé qué pasa. Pues, suscríbanse si les gusta este tipo de contenido, denle me gusta y comenten, no sé, cuál es su favorito de estos juguetes de gato que tenemos. Seguimos. La siguiente es una caja y vamos a ver qué tiene dentro. Ok. Esta es como una cosita que gira sobre esto. Esto se coloca con esta chupita sobre la pared, sobre la ventana y esto se instala acá y esto va a girar de esta forma. Entonces, ¿qué pasa? Ah, bueno. Tenía un segurito. Y cuando tiene movimiento, brilla. Entonces, si está quieto se va a apagar después de un ratito. Ahí se apagó. Pero apenas hay movimiento, se prende. Entonces, esto es una pelotita de comida. Esto les gusta mucho a los gatos, supuestamente. Y acá hay un cascabel, lo cual va a hacer que lo mueva y, no sé, vamos a ver si se entretene. La construcción es en plástico. Esta pelotita, la idea es que ellos se la coman. Es decir, van lamiendo esto y van comiéndose porque les gusta, como saben. Y esto se adhiere a través de chupitas en la parte de atrás de una ventana. Entonces, vamos a ver si funciona en unos segunditos. ¿Cuánto vale? Vale 10.000 pesos o 2,74 dólares. Lo cual es bastante económico, me parece. Y ahora vamos con otro, el último del día. Antes de hacer las pruebas de ver si le gustan a mi gato. Ah, es parecido al último. Tiene, ah, mira, tiene los adherentes para colocarlos sobre la pared o sobre algún lado. La construcción, pues estos plásticos son súper libres. La construcción es en plástico, está bien. Tiene adicional otros adherentes acá, mira. O sea, estos son como que repuestos si se dañan o alguna cosa. O si los instalan mal. Tienen adentro, obviamente, una cosita de gel que se tiene que quitar. Esto no se come. De pronto no lo sabían, pero si no, pues ya lo saben. Y estos son tres pelotitas que tienen diferentes sabores para el gato. Y el gato va a estar ahí lamiendo esto. No, pues quitemos estos. Esto se cae completo. Ah, mira, se cae completo. Ya pues. Y esto también. Vamos a quitar la silica. Y ya, esto es. Es bastante sencillo, como ven. Y esto es un repuesto. Ellos te envían, te dan uno adicional que tú puedes colocar acá. Lo cual me parece chévere, un buen detalle. Igual tú puedes comprar estos repuestos bastante, son bastante económicos. ¿Cuánto cuesta este sistema? Este sistema cuesta $12,800 pesos o el equivalente a más o menos $3.5 dólares. Pero pues me parece igual que está muy económico porque pues son unas compras que no se van a hacer todos los días, ni siquiera todos los meses. Yo creo que esto puede durar varios meses al gato. Vamos a ver. Entonces, ya que terminamos de desempacar los cinco productos y ver lo que hay, vamos a armar la caja y después vamos a probar esto, estas cosas a ver si le gustan al gato. ¿Listo? Nos vamos. Bueno, ya tenemos instalada la caja que tenía una parte adentro que no supe a la final cómo armar. Entonces decidí dejar solo la caja con las dos pelotitas. Venían dos pelotitas de metal incluidas, pero yo las había sacado de la caja. Así que perdón, se me olvidó ponerlas en la descripción del producto del comienzo. Pero las incluí ahí, ahorita se las muestro y ya el gato me llenó de pelos por todo lado como pueden ver. Y ahora sí, el momento de la verdad. Vamos a ver cuál de estos juguetes le gusta más. Si a alguno no le gusta mi gato y vamos a ver cómo reacciona. ¿Listo? Este lo he puesto bastante. Ok, ahora vamos a poner este acá. Tenemos ya los resultados de todo esto. El gato no le gustó mucho el que es todo largo, que tiene como un sistema de dos bolitas de ping pong que van de un lado para otro. No lo vi usándolo ni una sola vez en un buen tiempo que jugamos. Los que sí le encantaron de una vez fueron los que tienen la comida esa que tiene como catnip, que es lo que llaman la marihuana de los gatos. Esa le encantó, le encantó de que se volvía loco oliendo eso y comiéndose eso. Estaba chévere. Y el otro que le gustó es el que tiene varias pelotitas de ping pong en tres, cuatro niveles. Ese le gustó mucho. La cajita no tanto, jugó un poquito y ya. De hecho ahorita está ya comiéndose los de catnip. Pues buenísimo. Eso fueron los resultados. Mi gato aprobó las compras. Espero que les guste también a sus gatos. Y nada, espero que estén muy bien. Recuerden que si quieren comprar alguno de estos productos, los links están en la descripción del video. También recuerden suscribirse, darle me gusta y compartirlo. Y ya, espero que les haya gustado. Chao, parceros. Ustedes que se quedaron hasta el final del video pensaban que se había acabado, pero no. Pues resulta que vamos a sortear una de las monedas del edificio más alto. Mi gato. Bueno, pues resulta que vamos a sortear una de las monedas del edificio más alto de China, el segundo edificio más alto del mundo. Y las cinco primeras personas que respondan en los comentarios cuál es el nombre de mi gato van a entrar en el sorteo en el siguiente video en vivo que hagamos el lunes en la noche. Así que nada, comenten cuál es el nombre de mi gato. Y ya, ahora sí, este sí es el final. Chao, chao.